Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Me costó, pero ya estoy aquí. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Qué bueno. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo estuvo? Relax, con todos los poderes. Ajá. Bien. Sí, verdad. Mil disculpas por la tardanza, pero como tengo grupo antes que ustedes, lamentablemente. No, no lamentablemente, sino que siempre al final siempre hay una que otra duda. Entonces, de ahí se me dificulta lograr terminar antes de tiempo. Así que mil disculpas. Oye. Se logra ver bien. Sí. La presentación. Sí. Sí. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con la sesión número 14. ¿Verdad? La sesión número 14. ¿Verdad? Hazel, bienvenida. Hoy está de negro, Hazel. Sí, hoy sí. Sí, hoy sí. Valmore. 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 Jesse también anda de negro. Se ha puesto de acuerdo. Valmore, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Bien, gracias. Ok. Eugenia, Diana, Denis. Órale, Inicio. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. No le oigo, Denis. Conecté. Hola, buenas noches. Ah, hoy sí. No le había dado, ¿verdad? Paso, al micrófono, ya va ver, No más quería hablar. Qué mala ahora. Muy bien, sí, nuevamente, mil disculpas por la tardanza, pero como saben ustedes, pasar de un grupo, pasar de un grupo a otro, pues a veces hay una que otra duda que se queda, entonces preferí contestarla antes que cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque yo sé que si les digo mándenme el WhatsApp, no me la van a mandar, así que mejor la contesté ahí, ¿verdad? Así es que ni modo ahí, mil disculpas. Pero vamos a recuperar ese minutito y medio, así que no se preocupen, oye, ay, si ya nos hemos tardado más después de las 10, ya ustedes ya saben, ¿verdad? Ahora hoy un día más, un día menos. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la sesión del día de hoy, recordando nuestra agenda, tema, objetivo, desarrollo del contenido, demostración, consulta y cierre, ¿verdad? Así es que nos alargamos un día más, ¿verdad? Yo pensé que íbamos a terminar antes, pero vamos a terminar creo que con ustedes hasta el 25, ¿verdad? Si no mal me recuerdo. Hoy es 14, 15, ajá, 6, 7, 8, 9, 20, ah, no, el 10, sí. Ya me perdí, yo voy a volver a hacer la cuenta, pero ya me perdí, yo tenía otra fecha por ahí. Muy bien, vamos a comenzar con el tema validación de datos, sí, ese es el tema del día de hoy y el objetivo es conocer acerca de la herramienta de validación de datos y la importancia de aplicarlo dentro de nuestra hoja de cálculo en Excel mediante el procedimiento correspondiente. Buenas noches, Cristian y Ronald, bienvenidos. Buenas noches, gracias. Una consulta y una pregunta de una sola vez aprovechando el dos por uno, como dicen. ¿Alguien conoce esto de la validación de datos o le suena, no sé, o lo han hecho ya? ¿Alguien que me pueda indicar ahí? Cristian dice que no, ¿Los demás? Tampoco, no. Tampoco. Tampoco. ¿Kesel? No. No. Vinicio, Andrew. ¿Me gusta? André dice que no. Vinicio. Este no, tampoco no, no conozco eso. Ok, excelente, muy bien. Eugenia me dijo que no. Iván me dijo no. Sí, yo le comenté que no, no lo había escuchado. Ok, ok, excelente. Entonces, digamos así que todos desconocen de esta herramienta. Muy bien, está bien, no hay ningún problema. Vamos a hacer unos cuantos demostraciones ahí para que ustedes puedan reconocer lo que es esto de la validación de datos. ¿Sí? Veamos. José Miguel, bienvenido. Gracias, gracias. Ya logré conectarme. Ok, excelente. Voy a apagar los micrófonos porque si no me quedo sordo yo y a veces siento que estoy gritando. Muy bien, veamos, primero, ¿qué es la validación de datos? Ok, la validación de datos es una herramienta de Excel, ¿verdad? Que, obviamente, tendríamos que de una u otra manera conocer ya. O sea, no podemos pasar desapercibidos con este tema. ¿Por qué? Porque la validación de datos es, por ejemplo, a ver, cuando usted ha llenado alguna vez algún formulario en Internet y digamos, un ejemplo, usted estaba poniendo un número. ¿O puso una palabra en lugar de un correo electrónico y donde tenía que poner un correo electrónico? ¿Qué es lo que le dice a usted la página web al introducir un dato que no es correcto? ¿Qué le dice? ¿O qué le podría decir? Que no, que no está correcta. La dirección no explica. Ajá. Información imparida. Correcto, información inválida. ¿Por qué? Porque el elemento que le estamos introduciendo no corresponde a algo válido. Muy bien, excelente, Dennis. ¿Sí? Entonces, eso es prácticamente la validación. Decirle a Excel qué cosas se permiten y qué cosas no. Entonces, como les digo, este es un elemento de análisis de datos que es una herramienta muy buenísima, muy buena, buena. Esta nos va a ayudar a evitar que la gente introduzca información inválida. ¿Sí? Hagamos un ejercicio, ¿sí? Lo vamos a hacer ahí en el chat. Quiero que por favor, todos, todos, me escriban el día favorito de la semana. Ahí en el chat, escríbanlo. Por favor. Escríbanlo. Ahí. Trece personas. Veamos. Veamos. Ok. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, doce. Trece, vaya, ahí estamos. Bueno, algo gracioso porque me pusieron emoticones, no sé por qué, pero bueno. Si lo hubiera pedido en un formulario de internet, híjole, tendríamos muchos, pero muchos problemas con lo que ustedes pusieron. Bueno, voy a mostrar lo que pusieron por acá. Bueno, lo voy a poner tal cual como ustedes lo pusieron, ¿sí? Sí, fíjense bien. Ronald puso sábado, miren. Cristian puso sábado. Vinicio puso martes. Y Cela puso viernes, miren. Deniz puso sábado. Marlene puso domingo. Domingo también, Iván. Diana puso domingo. Jesse puso sábado. Eh, puso viernes, eh, Eugenia. Lunes, José Miguel, no sé por qué, pero ya no me voy a contar. Domingo con emoticón. Y lunes. Ok. Va. Y José Miguel se pone a reír. Y ahora qué digo, y ahora qué digo. Muy bien. Ahora vean. Ahora vean. Fíjense bien. Pregunta. Ustedes, lo que están viendo acá, díganme. Entre los que son del mismo día, ¿hay alguna diferencia o todos son iguales? Entre los que son iguales. Por ejemplo, este, 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 el martes, solo hay un martes. ¿Quién será el de los martes? El viernes, solo hay un viernes. Domingo hay cuatro. Ah, sí, había otro, perdón. Había dos. Y hay dos lunes. Vaya, veamos los verdes primero. Este con este. Vaya, este de arriba con estos tres, estos dos, se ven iguales, ¿sí o no? Pero esos tres con este, ¿cuál es la diferencia? Que tiene la mayúscula. Que ese tiene la S en mayúscula y las demás. No, muy bien. Martes está bien. Viernes. ¿Qué pasó aquí? Domingo. Miren. Dos, todo con mayúscula inicial y dos con mayúscula, con minúscula. Inicial. Y los lunes igualitos. Estos dos últimos de lunes lo pusieron igualito. Quizás porque ese día descansan a veces, fíjense. Pero bueno. Vaya, muy bien. Ahora, ¿qué tal si yo les dijera? Para evitar. Porque imagínense que alguien pudo haber puesto así, miren. O pudo haber puesto así, miren. O pudo haber puesto así, miren. ¿Sí o no? ¿Hay posibilidad de que alguien escribiera sí o no? O me equivoco. ¿Hola? Y ahora. ¿Hola? Sí, es posibilidad. Ajá. Entonces, para evitar todo esto, yo, yo prefiero mandarles esto. Fíjense bien. Fíjense bien. Mira. Selecciono esta celda. Me voy a venir a datos. Validación. Y voy a escoger algo aquí que se llama lista. Y voy a poner lunes, martes. Ah, también. No me recuerdo si era así. Ahí está. Mira. Y aquí no hay de otra. O escoge este miércoles. Entonces, porque si yo le quiero poner otro que no sea este. Por ejemplo, le quiero poner mi miércoles con tilde. Mira. ¿Qué sucede? Me lo impide. Entonces, tengo que seleccionar de los que yo tengo acceso. Miren. Esto es una lista de validación. Miren. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿y aquí qué me estoy evitando? A ver, ¿alguna idea? ¿Qué me evito haciendo esto? Que las personas escriban. Ajá, Cristian. Que las personas escriban de diferente manera lo que usted ha escrito. Lo que yo le solicito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí es donde nosotros tenemos que tener el criterio de usar la herramienta de validación. ¿Sí? Sigamos. ¿Puede repetir los pasos? ¿Perdón? ¿Podría repetir los pasos como lo hice? No se preocupen que eso lo hice adelantado y lo vamos a ver más adelante. No se preocupen. ¿Cuál es la importancia de la validación de datos en Excel? Bueno, de manera predeterminada, las celdas de Excel siempre permiten cualquier tipo de datos. Permítame un momento. ¿Sí? Si permiten cualquier tipo de datos, ya sea que este sea un texto, un número, un símbolo, etcétera. Nosotros cuando estamos trabajando con este tipo de elemento de validación de datos, tenemos que tener ya la idea de cómo queremos trabajar en sí con la información que vamos a publicar. Por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos una planilla de estudiar. ¿Sí? Entonces, yo le envío la hoja de cálculo al señor Mariano, como el director, le envío a mis docentes lo que serían las hojas de evaluación, donde ellos van a dejar las notas de los estudiantes, ¿verdad? Pero, imagínense, a veces como seres humanos cometemos errores, ¿verdad? Entonces, imagínense que nosotros introduzcamos una nota fuera del umbral, permitido, ¿cuál es la nota mínima en el país de calificación? A ver. Cinco. La nota mínima. O sea que cinco le pueden poner a cualquier persona, aunque no haya hecho nada. Veamos, uno dice Marlene, no, se supone que todavía el cero vale, vale cero realmente. O sea que un profesor puede poner cero, sí pueden poner cero. Ok, entonces de cero a diez. Pero imagínense que estamos introduciendo datos y como somos seres humanos cometemos un error y en lugar de meterle, introducir, perdón, el valor diez, metemos un cien. O en lugar de poner un nueve punto cero, ponemos un noventa. ¿Qué va a suceder con esa hoja de cálculo que tiene ya celdas con datos calculados? ¿Qué podría pasar? A ver. Oye, han venido calladitos. ¿Qué podría suceder? Si yo tengo tres celdas que va a recibir notas y las tres están sumándose y dividiéndose entre tres para poner el promedio, ¿qué va a pasar? Lo voy a hacer yo, pues vaya. Ya que están bien calladitos. Entonces, imagínense que aquí va a ir la actividad uno, la actividad dos y la prueba objetiva. Entonces, aquí queremos la nota final. Entonces, imagínense que yo le estoy dando esto a mis estudiantes, a mis docentes, y la fórmula dice que necesito de este valor más este valor más este valor, dividido todo eso entre tres. Y eso me da el promedio. Entonces, si yo le pongo diez, diez y diez, el estudiante va a tener cuánto? Diez. Si yo le pongo cero, cero y cero, pues cero va a tener el estudiante. Pero qué pasaría, como les digo, si yo como ser humano estoy metiendo un nueve y pongo un noventa y luego pongo diez y nueve. ¿Qué va a pasar con la nota, con la fórmula? ¿Me va a dar un, me va a arrojar un valor válido? Sí, pero la nota está equivocada o está correcta? Está equivocada. Correcto, Laura, está equivocada porque el parámetro me dice que yo lo más que puedo tener aquí de notas son entre cero y diez. Entonces, este treinta y seis, ¿qué pasa? Se sale del umbral de la nota respectiva. Bueno, entonces ahí es donde yo te voy a decir, ah, no, perdón, es que no era noventa, era nueve. Miren, entonces esto que acabo de hacer yo, el de decirles a ustedes que la nota, que el resultado de la nota final se salía de la tangente, es porque como seres humanos podemos cometer el error que les acabo de decir o en lugar de diez le pusimos cien. Mira, sí, vean, entonces para evitar que en estas celdas se pongan datos que no son, es, es ahí la importancia de la validación. Sí, entonces los cálculos de nuestras fórmulas dependerán de los datos contenidos en las celdas, por lo que es importante que nosotros nos aseguremos de que se estén ingresando los valores que correspondan. Sí, en este caso, en este caso, otra cosa, veamos acá, me estoy adelantando, ¿qué tal si aquí yo le pongo sin querer puse un o así y le doy un enter? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el resultado? No le tira porque da error la fórmula. Me da error la fórmula, ¿por qué? Porque no son del mismo tipo. Valor. No, no son del mismo tipo, miren, aquí hay un número, aquí hay un texto y aquí hay un número y si aquí se están sumando, yo no puedo sumar un número con una, con una letra o si se puede. No, no se puede, ¿verdad? No. Entonces, por esa razón es que al no encontrar, porque nueve más nueve da dieciocho, pero más o, entonces por esa razón es que la respuesta de nuestro, de nuestra celda es un error de tipo valor, ¿sí? Y esto me está indicando de que dentro de los elementos que se están evaluando para esta, para obtener el resultado de nota final, en este caso, hay una que no corresponde a su tipo, ¿sí? Entonces aquí le ponemos ocho, ahora sí, miren, ¿sí? Estamos. Entonces, hay que asegurarnos que el usuario ingresa el tipo de dato que corresponde, ¿sí? Estamos. Por ejemplo, miren, aquí está algo bien interesante. Acá tenemos nosotros una tablita en donde se está evaluando, ¿sí? Se está obteniendo la edad en base a la fecha. O sea, si usted le pone una fecha, le calcula la edad, miren, ¿sí? Le calcula la edad, ¿sí? Pero miren lo que sucedió aquí. Alguien sin querer, queriendo, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo acá? ¿No qué, Hazel? Ingresó la fecha errónea. Pero N.A. es una fecha. Ingresó letras. Ingresó texto. Ingresó algo que lejos de ser una fecha, ¿verdad? Sí, N.A. no es una fecha. Entonces, como la celda siguiente es una celda dependiente de la celda, de la celda donde dice nacimiento, por eso esta, esta celda me da un error, miren. Sí, sí, y el error es de valor, sí, sí, parecido al que en el anterior era el tipo de dato, miren, este es por valor. Sí, entonces, hay que, lo que es, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es las, las celdas que tienen fórmula, que tengan celdas independientes, sí, la edad depende de la fecha de nacimiento, sí, para este caso. Ok, entonces tenemos que ver eso primeramente, sí, sí. Entonces, este tipo de error puede ser prevenido, dice, si utilizamos la validación de datos en Excel, al indicar que la celda B5 solo aceptará fechas válidas. Una vez creada la validación, al momento de intentar ingresar una celda de texto, obtendremos un mensaje de advertencia. Por ejemplo, en este caso, fíjense bien, se introdujo NA, pero ya estaba validado, miren, estaba validado de manera tal que si se introducía algo que no era una fecha, miren lo que, lo que Excel me mandaba a decir, valor no válido. El usuario, el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda, sí, estamos, vean, entonces todo esto lo vamos a ver, solo que el día de hoy vamos a ver algunas validaciones y el día de mañana, porque esto es una continuación, vamos a, creo que esto tiene continuación, sí, ustedes sí tienen continuación, y el día de mañana, pues estaríamos viendo prácticamente el último tema de la tercera semana, y sería para cerrar con broche de oro este tema, sí. Ahora, el comando de validación, ¿dónde lo encontramos? En la ficha datos, en herramientas de datos, y este es el icono, miren. ¿Ya lo ubicaron? Sí. Miren, es bien sencillo de ubicar el, el, el icono, ok. Y aquí solamente le damos clic a este botón. Y automáticamente estaríamos viendo la siguiente ventana. Permítanme un momento. Esta ventanita, miren. Nosotros hoy vamos a configurar lo que sería, eh, eh, ver esto de la, de la parte de la configuración. Así dejan, lo voy a hacer. Y el mensaje de entrada y error lo vamos a ver mañana, ok. Ok. Estamos. Para que ustedes lo puedan ver. Entonces, aquí está lo interesante, miren. Que al pulsar el botón de validación, nos aparece la ventana de validación de datos. Y aquí viene la magia. Aquí buscamos el botón permitir en el área de configuración. Y podremos cambiar de cualquier valor a número entero, decimal, una lista, una fecha, una hora, longitud del texto y personalizada. Ahora, estas, eh, estas últimas tres no las vamos a ver acá. ¿Sí? Estamos. Entonces, eh, como les digo, eh, todas las celdas tienen el criterio de cualquier valor. Eh, nosotros ahí podríamos elegir alguno de los criterios de validación disponibles para hacer que la celda solo permita el ingreso de un número, de un entero, eh, de un número entero, un decimal, una lista, una fecha, una hora o una determinada longitud del texto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir configurando todos estos elementos. Como les digo, nosotros vamos a ver algunos. Ok. Ok. Y cómo aplicar la validación. Aquí está el, es, es el, el tip más importante. Para validar una celda o varias, seleccionamos la celda o el rango de celdas que vamos a validar. Y nos vamos a la ficha datos y ahí buscamos herramientas de datos y luego seleccionamos la herramienta validación. Ok. Sí. Ok. Aquí está, miren, herramientas de datos y validación de datos. Sí. No sé si este, en este momento hay alguna pregunta o alguna duda, no sé. Con respecto a lo que hemos visto. Es bien interesante este tema, realmente, créanme, cuando lo veamos ya en la práctica, ustedes van a decir, sí, verdad, que implica bastante. No sé si hay alguna duda, chicos, hasta este momento, si no, nos vamos a la demostración. Muy bien, entonces, vamos a la demostración, abramos nuestro libro de Excel, por favor, en donde estamos trabajando los ejercicios. Y esta es la... Y esta es la... Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Muy bien, les comparto mi pantalla. Un momento. Sí. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Ya ve mi pantalla Sí, ya se ve Muy bien Vamos a hacer rápidamente este cuadrito Usted lo puede hacer por ahí Y luego vamos a hacer este otro que está por acá ¿Verdad? Así es que Veamos cómo trabajamos primero con este de acá Dice que se nos están pidiendo tres cosas Cuatro cosas, miren Número de entre 10 y 50 La fecha, valores y lista de estudiante Entonces vamos con el primero Dice que en esa celda solamente se van a permitir valores Entre 10 y 50 O sea que un valor 9 O un valor 52 No van a ser permitidos ¿Estamos claros en eso? Sí Les mando la captura por si alguien la quiere hacer Les doy un par de minutitos ahí Háganlo en la misma línea para que les quede espacio para esta tabla de acá Aquí se los mando Les doy un minutito Les doy un comentario Les doy un comentario Pero están te se congresando Les doy un comentario 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 Les doy un stal y Gracias. Gracias. ¿Este? Sí. Sí, entre 0 y 1 vamos a poner. Ya lo vamos a desarrollar para que a ustedes les quede esta parte y ya sea mucho más fácil este de acá arriba. Vaya, se nos pide, como les decía, números entre 10 y 50. Lo vamos a poner en esta celda, miren. ¿Sí? Entonces me voy a ir a la ficha datos. En datos me voy a ir a herramientas de datos y ubico validación. Mire, y le doy un clic. ¿Cómo va a aparecer? Hola Ticha, espero si nos da un momento. Estamos terminando. Yo estoy terminando, solo uno me falta. Vale, está bien. Listo. Ok. Muy bien. Los demás. Excelente. Los demás. Ya. Ok. Si no, acuérdense que vamos a hacer los demás y si hay alguna duda, pues lo volvemos a, lo volvemos a hacer. Miren como dice aquí, permitir en configuración estamos. Miren, nos dice cualquier valor. Entonces. ¿Configuración dónde, Ticha? Disculpa. Vaya, vuelvo, voy a volver a repetir. Vaya, entonces. Vaya, vamos a seleccionar la celda lo que vamos a validar. Miren que en este caso es esta donde está el color amarillo. Les dije, nos vamos a ir a la ficha datos. En datos ubicamos herramientas de datos y luego seleccionamos validación de datos y le damos un clic. Les dije. Y aparecemos ya en la ficha configuraciones. Me avisan. Ya. Si. Muy bien. Ahora aquí lo que vamos a hacer es esto. Miren, le vamos a dar un clic acá para desplegar esta lista de menú. De opciones, perdón. Y como me están pidiendo número entre. Entonces, con eso que estoy en este caso, que es un ejercicio, obviamente va a ser fácil determinar cuál de los de los criterios vamos a usar. Pero en otras cosas, pues en otros casos, perdón, si vamos a tener que ser un poquito analíticos. Juan Vázquez, por favor, no esté manchando la pantalla, por favor. Pongamos atención mejor. Sí. Bueno. Seguimos acá. Entonces. Cambiamos cualquier valor. Le damos un clic y ahora un número entero. Lo que nos están pidiendo son valores enteros. Entonces cambio cualquier valor por número entero y me aparecen esas tres opciones. Miren. Si despliego acá, yo tengo otras opciones para abarcar si están entre, si no están entre, si es igual a, si es mayor que, si no es mayor o si es menor que, si es mayor o igual o menor o igual. Entonces, en este caso le damos a decir entre, miren, y como me están diciendo entre 10 y 50, pongo 10 y luego aquí pongo 50, miren. Y le doy aceptar. No sé si lo tienen hasta ahí ustedes. Ahora le damos aceptar, miren. Ahora, en esta celda, si yo pongo 9, me tira un mensaje de error. ¿Por qué? Porque los permitidos, ¿quiénes son? De 10 y 50. De 10 y 50. De 10 hasta 50. Óigame una pregunta y me incluye el 10 y el 50. ¿Qué dicen ustedes? ¿Los incluirá a ellos o no? Me diría que sí. Sí. Veamos. Sí, miren. Sí, miren. Sí, miren. Pero ya 90. No porque se sale del rango, miren. ¿Se comprendió este? Sí. ¿Los demás? ¿Ronald? Sí. 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 Ok. Vamos con el siguiente. En el siguiente. En el siguiente me piden fechas superiores al primero de enero del 2000. Sí. Entonces es una fecha. Vamos a darle igual. Clic. Ficha datos. Herramientas de datos. Herramientas de datos y validación, miren. Pero ahora, en lugar de cualquier valor, vamos a ir a fecha. A fecha. A fecha. A fecha. A fecha. Le damos un clic, miren. E igual. Aquí no sale datos, pero aquí dice superiores a. Entonces no es entre. No vamos a usar ese, sino que tendría que ser. Mayor que. Igual. Mayor es mayor que, miren. Y ahora aquí escribimos la fecha. 1 del 1 del 2000, miren. ¿Lo tienen así ya ustedes? Sí. Ok. Ahora le vamos a dar a aceptar, miren. Ahora, si pongo el 30 de junio de 1984, ¿me lo va a dejar pasar? No. No. Mira. ¿Por qué? Porque esta fecha no coincide con el mínimo de esta, vean. Veamos acá. Y si le ponemos el 1 del 1 del 2000, ¿me lo aceptará o no? Sí. Sí. No lo acepta porque le pusimos mayor. Y aquí dice, fecha superior al 1 del 2000. Entonces, esta fecha no está incluida. Pero si le pongo. Ok. Dos. Esa sí ya me la cuento, ¿bien? ¿Ya probaron ustedes ahí con esa? Sí. ¿Preguntas hasta acá con estas dos? No. Aprovecha el tiempo para averiguar cosas de sus familias. Ok. Vamos con el siguiente. Bien. Bien. Palores entre 1, entre 0 y 1, miren. Le damos un clic. Ficha datos. Herramienta de datos. Y le damos validación, miren. Y aquí ponemos número ¿Aquí qué sería? ¿Entero o decimal? ¿Qué dicen ustedes? Entero ¿Por qué entero? Decimales No, decimales Tendría que ser decimal, ¿verdad? Miren Entre Y aquí entre Le ponemos Entre el mínimo cero Y el máximo Uno, miren ¿Me avisan cuando Lo hayan copiado? Ya Ok Ahora le vamos a dar clic en Aceptar Si le pongo Cero, me lo acepta Si le pongo uno, me lo Acepta, si le pongo Dos, ya no me acepta, miren Si le pongo Menos cinco, no me lo Acepta, miren Pero si yo le pongo Cero punto treinta y tres Treinta y tres Me lo acepta, miren Si le pongo Cero punto uno Me lo acepta ¿Ven? Si Ok ¿Se comprendió? Sí 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 Vale, vamos con la última Miren La lista Este me gusta bastante Porque es el De los componentes De la validación De datos La lista de validación Es como la que más Ocupa Vean Vean Vamos a poner una lista De estudiantes Sí La vamos a hacer De dos maneras Vamos a copiar esta Aquí y acá Sí La primera La vamos a escribir Nosotros a través De la ventana Y la segunda La vamos a llamar De este lugar Que dice Hoja dos Miren Vean como lo vamos a hacer La primera Me voy a ir a Validación A datos En validación De datos Y selecciono De cualquier valor En permitir A Lista Miren Sí Le doy un clic Vean Y vean Que ya le entra No está habilitado ¿Por qué? Porque yo le voy a introducir Los valores Que yo quiero Entonces Estos valores Deben de ir separados Por punto y coma Para mi caso Para los que Están Con otra región De su teclado Va a ser con coma Entonces Yo voy a poner Juan Punte y coma María Punte y coma Alberto Punte y coma Marta Punte y coma Carlos Y hasta ahí llegué ¿Sí? Me avisan Carlos Ok Ahora Y ya tenemos Los nombres Escritos Vamos a darle clic En aceptar Miren Y vean lo que va a pasar A la celda Le salió un botoncito Como el de las Como el de las Los filtros ¿Se acuerdan? Sí Pero miren Le vamos a dar un clic Y vean Escojo Porque si yo vengo Y le pongo Albertina Por ejemplo Y le doy enter No me lo va a aceptar Miren Vean Tengo que Tengo que seleccionarlo ¿De dónde? De la lista De la lista Miren Carlos Ahora Vamos a hacer eso mismo Pero usando Otra hoja de cálculo Miren Me voy a posicionar Acá Miren Y va a ser lo mismo Miren Datos Validación Y ojo con esto Cualquier valor A lista Pero aquí En lugar de escribirlos Los voy a invocar Desde otra Desde otra Eh Hoja Miren Vean Le voy a dar clic A este botoncito Y ahora me voy a ir Al lugar donde están Las Los nombres que voy a utilizar Le voy a dar un clic Y aquí están todos estos Miren Ahora vean lo que voy a hacer Los Selecciono Y vean lo que pasó aquí Hoja 2 Porque hoja 2 Se llama esta Desde la celda A1 Hasta la celda A7 Que son estos Y eso es lo que yo Lo único que voy a hacer Ahorita Ahora Regreso a la ventanita Le vuelvo a dar clic Al botón Vean Sigue apareciendo esto Me escuchan Y ahora le voy a aceptar Miren Y ahora vean Le doy clic acá Y tengo los nombres Miren Que bonito Sin necesidad De escribirlo Yo Porque imagínense Que sea una lista De 50 personas Por ejemplo No los voy a estar Escribiendo Todos Allá donde Allá Allá donde Estaba La parte De la lista ¿Verdad? ¿Se comprende Este? Que este Lo hicimos Digitándolos Miren Y este ¿Cómo se hizo? Llamándolos Desde otra Ubicación Miren Sí Sí Estamos Preguntas 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 No Estamos bien No 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 hay preguntas Iván No No Ok Vaya Miren Esta es la tareita La tareita Es hacer esta Tablita Sí Ahorita les explico Las notas Que están ahí Son Aleatorias No necesariamente Tienen que ser Esas Ok Lo que tienen que hacer Acá ustedes es Esta Tiene una Fórmula ¿Cuál es la fórmula Que tiene? Se las mando ahí Para que las descarguen Por favor Sí La nota final Se saca En base a que La nota La actividad 1 Se multiplica por el 35% La actividad 2 También por un 35% Y la actividad 3 Y la actividad 3 por un 30 Miren Sí Y se obtiene la nota final Y Esto de la calificación De conducta Lo hacen ustedes A través De una lista de validación Miren E M B B B R Y M M Miren Sí Les mando ahí Las capturas Para que puedan hacer El ejercicio De esta De esta clase Miren Entonces Estas notas Si usted quiere Las puede poner Pero esas Es lo que le quiero explicar Esto está validado Miren Con qué Lo explico Miren Aquí se lo voy a poner ¿Cómo está validado? ¿Quién me dice Por cómo está validado Este? Las notas Por decimal De 0 a 10 Por decimal De 0 a 10 O sea Si alguien intenta Poner Una nota Por ejemplo Un 11 Mira Sí No va a poder Si alguien quiere Poner Un menos 5 Porque se le fue El guión No va a poder Solamente notas Entre 0 Y 10 Miren Sí Y esto De las De los De las De las Conductas El profesor Además de solamente Poner notas acá Tiene que seleccionarle La Conducta Sí Estamos Aquí están Miren Estas las Las escribí yo E M B B R N M Sí Descargaron Las imágenes Que les Alguien Si alguien Tiene problemas Descárguenlas Para que las puedan Mandar al grupo Por si alguien Tiene problemas Ahí Aquí con Descargarla Entonces La tarea es Hacer esta Tablita Miren Sí Pueden ser Estas notas No hay ningún Problema O pueden ser Otras Sí Estas Tienen que estar Validadas Estas Ahorita Les marco Las que Tienen que estar Validadas Estas Y Estas Sí La primera ¿Con qué tipo De validación Era Chicos Decimal Decimal Preguntas 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 Chicos Ya Iván Ya nos las compartió Por ahí Gracias Iván Bueno Ajá Alguna pregunta En este momento Sería bueno Que Si hay Alguien Tiene alguna Consulta Podamos Contestarlas Dígan Sí Y Les mandé También La captura Donde está El La La fórmula Para encontrar La Nota final Sí Preguntas En este ejercicio Estamos poniendo Usando Dos Validaciones Una Que es la Validación De decimal Y la otra Es la De lista Ok Preguntas Chicos Creo que Ningún Ok Recordemos Que Ahorita Vimos Entero Fecha Decimal Y lista Y lista ¿Verdad? Nos hizo Falta Las últimas Tres Pero las últimas Tres Les dije Que no Las íbamos A ver En este En este En este Curso ¿Sí? Ok Algo muy Importante Que hay que destacar También acá Es que Recordemos Que la Validación Es para evitar Que las personas Introduzcan Datos Incorrectos Que introduzcan Solamente Valores Permitidos Vale Fíjense Que yo Ese Ese Les voy a dejar Como tarea Este No porque El ejercicio Era este Miren Hacer una Como especie De factura ¿Sí? Haciendo Tal vez En lo que me queda De 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 tiempo Voy a poner acá Por ejemplo Enero Febrero Aquí voy a poner Eh Del Quiero ver Uno Dos Y Lo otro Sería Dos Del dos mil En adelante Dos mil Dos mil Uno Bueno Por ejemplo Acá Yo lo haría Hasta Hasta diciembre ¿Verdad? Los días Tendrían que ser Hasta el Treinta y uno Y los años Tendrían que ser Hasta el que estamos Ahorita Bueno Le podemos poner Hasta el Dos mil Treinta Mejor Hasta ahí Y lo que Tenían que hacer Ustedes aquí Es por ejemplo En el día Miren Validación Cualquier valor Lista Y como es el día Entonces nos vamos A venir aquí A hoja A seleccionar El día Miren Sí Le damos A aceptar Luego el mes Lo mismo Miren Cualquier valor Lista Mes Y por último Y por último El del año Miren Validación Lista Y el año Miren Sí Para que nos quedara De esta manera Digamos Hoy es Diez De Julio Del dos mil Veintitrés Miren Vean 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 Se nos hace Un poco Más dinámico Trabajarlo De esta manera ¿Qué les parece? Y ya tenemos Esto Sí Y podríamos Validar acá A que sean Valores Enteros Eso tendría Que ser Lo ideal Datos Validación Entero Número entero Entre Superior Le voy a poner Mayor o igual Que No Mayor Mayor ¿Qué le voy a poner? Que cero ¿Por qué? Porque cero No me va a permitir Mira Pero uno Sí Mira Sí Estamos Y aquí ya tienen Las fórmulas Vean Entonces yo aquí Tengo Voy a hacer una factura Voy a comprar Cinco Libras De queso Duro A Dos Ochenta Bien Voy a comprar Dos Galones De aceite De oliva Ah Voy a poner Que vale ¿Qué? Dos Noventa y Cinco Y ahí van Miren Pero aquí también Me hace falta algo Que este es de tipo Moneda ¿Verdad? Eh Contabilidad Perdón Y este aquí va Y por aquí tenemos ya las fórmulas Que este sería una suma Aquí sería el IVA del 13% Y aquí sería La venta más el IVA Miren Este iba a ser el ejercicio Miren Pero Eh Mejor que quedara Al otro Porque igual Con ese van a tener Algo con que practicar También Pero si alguien Tiene ahí Tiempito Pues se los comparto En el chat De whatsapp Por si alguien Lo quiere practicar No hay ningún problema Ok Muy bien Eh No sé si tengan Alguna pregunta O alguna duda Hasta este momento ¿Qué les ha parecido La clase? ¿Cómo han visto el tema? Ajá ¿Cómo han visto el tema Ustedes? La verdad que hay algo nuevo Que aprender Sí ¿Verdad? Sí Interesante Porque podemos hacer Varias cosas Que quizás En algún momento Eh Tal vez no nos No los podíamos hacer O queríamos Eh Evitar que los usuarios Pusieran cosas Que Que no tenían Nada que ver ¿Verdad? Todo eso Este Tiene que ver Bastante Con este tema ¿Verdad? Entonces Ojo ahí Con Con la información ¿Ok? Bueno nos quedamos Hasta acá Ya les voy a mandar La lista de asistencia ¿Verdad? Para que puedan dejar Su asistencia De este día No sin antes Desearles Eh Una feliz noche Y el día de mañana Pues terminaríamos Lo que sería La semana tres Así que Vayan Terminando ya Con los laboratorios Y preparándonos Para iniciar el miércoles Con la última semana ¿Ok? ¿Estamos? Bueno ha sido un placer Haber estado con ustedes Este día Ya les mando Por whatsapp La asistencia Para que la marquen Pasen feliz noche Y nos vemos El día de mañana Descanse Igualmente Buenas noches Adiós Buenas noches Ches 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 Gracias.